Dos Will Smiths en una sola película, puta que ofertón Cinevilos como están, espero que se la estén pasando de lo mejor Yo aquí muy feliz, muy contento de tenerlos en un nuevo video acá en el canal Will Smith ya con una nueva película y encabezando el proyecto O sea, dirigiéndolo llega Ang Lee, que nos ha traído varias películas Que no les voy a mentir, diciéndoles que son las mejores cintas que yo he visto en mi vida Pero son al menos decentes, además de que es considerado por algunos uno de los mejores directores actualmente Bueno, ahora nos trae una nueva película llamada Gemini Man O como se tradujo acá en los México, Proyecto Géminis Esta historia nos presenta a Henry Brogan, que es un letal francotirador Pero que debido a la naturaleza de su trabajo está empezando a sentir remordimiento por sus acciones Así que va a decidir retirarse Pero la agencia para la cual él trabaja no lo va a dejar ir tan fácil Mándándole a su mejor agente Un clon de él mismo Así que acompáñame a ver si esta película realmente refresca el concepto de películas de acción O se quede en el intento Les voy a ser sinceros Realmente esta película no me gustó mucho Pero, pero, pero Entiendo que es buena en su modo O realmente no es tan mala como otras personas están diciendo Realmente entiendo y comprendo que es algo buena en su modo, ya lo dije Siento que esta película es puro entretenimiento Y entretenimiento del bueno, no entretenimiento de las mamadas que hacen actualmente Aquí realmente si hay un amor por el cine de acción y se nota Pero si tú vas con ganas de ver una película de acción un tanto más seria Un tanto más fuerte Pues la verdad es que esta película no te va a gustar para nada Entienden otras personas al decir que no les gustó esta cinta A mi no me gustó realmente del todo Pero, debo decir que las escenas de acción realmente son fascinantes Realmente son buenísimas Los efectos especiales wow que usaron aquí realmente son una pasada Hay particularmente una escena en una persecución en moto Y uff, que la disfruté como no tienen idea Y realmente creo que la cinta es esto Es un viaje de adrenalina sin control Tú lo vas a disfrutar si te dejas llevar por la película Pero si empiezas a ver fallas, si empiezas a ver incongruencias Realmente es que la vas a pasar mal Sí, siento que Ang Lee es un director que se ha enfocado un poco más Por experimentar entre diferentes avances tecnológicos Para aplicarlos en su cine, en sus películas Y siento que eso está empezando a debilitar El gran talento que tiene para crear historias Y enfocarse un poco más en lo visual Enfocarse un poco más en los efectos especiales Que ojo, lo hace bastante bien Pero sí se empiezan a sentir secas sus películas Pero además de eso, creo que realmente la cinta Me recordó uno de los valores del cine Que sí, nosotros la apreciamos con un arte Y como tal lo criticamos de esa manera Pero realmente parte del cine es disfrutarlo Pasártela bien Esta película es el vivo ejemplo de eso La cinta se da a disfrutar bastante Por la calidad de efectos especiales que tiene Por el manejo de acción que usa Por la creación de personajes que como tal no es tan buena Pero teniendo a Will Smith enfrente Realmente el personaje tiene bastante carisma Ya lo dije Esta película más allá de los efectos especiales que maneja Y de la buena acción también que maneja Realmente es que no ofrece nada más Si tú llegas a esta cinta Le quitas esos efectos especiales Le quitas a Will Smith Realmente es que el director no tiene mucho que contar Y sus historias se sienten totalmente secas Planas y sin algún tipo de sentido La película también peca de poca originalidad Esta cinta no es algo que nunca antes hayas visto Es más creo que es una idea bastante gastada Hasta cierto punto Y un problema también que tuve con Will Smith Si es un tipo bastante carismático Lo hace bastante bien Pero no creo que este sea el límite de su capacidad Creo que quedó bastante a deber Hay un problemita también con los efectos especiales Ahí si diría que no están refinados del todo Creo que no están realmente muy bien estetizados O sea si se ve bien Pero creo que se pudieron haber visto mejor Pero pues no le podemos decir nada Es tecnología experimental No es el final de lo que vamos a ver De estos efectos especiales Así que hay que esperar un poco Se ve prometedor En conclusión La película no queda de ver Siempre y cuando tú vayas Solo para verla por entretenimiento Si vas a verla porque te de algo más que eso Pues realmente si te queda un poquito a beber Pero más allá de eso La verdad es que las actuaciones Están muy bien hechas por parte de Will Smith Y en general la pasas bien y tranquilo Si yo tuviera que darle una calificación Esta película sería un 6.3 Realmente es puro entretenimiento Pero recordar que esto solo es mi opinión Y yo sé que tú tienes una completamente diferente Y yo la respeto ¿Qué te parece si me la dejas saber acá abajo en la caja de comentarios? Dime, ¿qué te pareció la cinta? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué te pareció Will Smith? Nada más recordarte que te dejes un like Compártelo al video Y te suscribas a este canal Para que la familia de Cinefilo siga creciendo De mi parte ha sido todo Yo soy Cinefilo Y sí, nos estaremos viendo en un próximo video Bye